Necesitas más entretenimiento Más wrestling Suscríbete al Patreon de Solo Wrestling Y disfruta de nuestros programas segmentados en diferentes tires Solo Wrestling Patreon Lo mejor en podcast sobre wrestling en español Sí, Mike Quackenbush fue uno de los nombres más señalados y más inesperados Por el movimiento Speaking Out Y es que diversos, decenas de antiguos alumnos, de luchadores, de talentos Incluso Lince Dorado, luchador de WWE Que aprendió en la escuela de Philadelphia, la WrestleFactory Donde se han formado grandísimos luchadores de la actualidad Comentaron esto, las prácticas abusivas de Quackenbush Mike Quackenbush, un tipo que sí que parecía raro Yo sabía que tenía su tipo de conducta diferente Era un poquito sectario en el sentido de su familia Tenía una serie de pensamientos muy cerrados Por eso tampoco Chikara terminaba de despegar Y tampoco iba tantísima gente en los últimos años Pero claro, una cosa es ser una persona diferente de una personalidad fuerte Y otra es tolerar el abuso, la homofobia, el racismo en tu escuela Y sobre todo no preocuparte lo más mínimo por tus trabajadores A no ser que haya algún tipo de interés oculto detrás Así que la verdad, sorprendido por las noticias de Mike Quackenbush Que han derivado ni más ni menos que en el cierre de Chikara Y esto creo que es una noticia que igual los fans más modernos No comprenden su magnitud Porque Chikara últimamente, pues bueno, sí Quizá aquí en España se acuerden de 2017 Cuando vinieron a Reunido y estuvieron los chicos de White Wolf Wrestling Aikid, Carlos Romo y Rod Zayas participando en el King of Trios Pero Chikara mucho más que King of Trios Chikara sinceramente es una de las grandes empresas Que ha dado la escena independiente en Norteamérica Chikara es una de las grandes Chikara a principios, fundada en 2002 en Filadelfia Obviamente por Mike Quackenbush Es esa empresa donde decenas de luchadores Que ahora son élite mundial Se formaron O sea, en Filadelfia, ¿qué teníamos? En la costa este Combat Sound Wrestling para la gente ultraviolenta Rino of Honor como la gran empresa de culto Y Chikara como ese guilty pleasure Como ese caramerito oculto Que siempre tenía relaciones con otras empresas Pero tenía una identidad muy clara Que apostaba por el wrestling técnico Por esta influencia que tenía Mike Quackenbush Tanto de México como de Japón Con este estilo de lucha libresco Con ese toque de comedia Con esas storylines tan marcadas Con ese mundo de fantasía, de ilusión, de diversión No es triste, no, que una empresa que ha Pues regalado tantos momentos divertidos Al mundo Te van a acabar de una forma tan negra Después de un episodio como este Pero ya digo CCW, Rino of Honor, Chikara Y obviamente en la otra punta del país En la costa oeste Prorling Herrilla Las grandes empresas de los 2000 Grandes combates Grandes storyline Grandes momentos Y ese King of Trios Ese torneo por excelencia En Estados Unidos Junto al Battle of Los Angeles Que nos ha regalado tantísimos momentos Finales de infarto Equipo brutal De nuevo con talento de Estados Unidos Con talento joven Talento veterano Ha venido gente del mundo Del Yoshi Del Puloresu Hemos visto como Pues han participado En el Grande nombre de la industria También en el torneo Que se celebra el mismo fin de semana El Rey de Voladores Donde eran los grandes High Flyers Los Kota Ibushi Los Matt Jackson Los Nick Jackson Los El Genérico Chuck Taylor Los Samurai del Sol Toda la gente que se ha formado ahí Drugula Chris Hero Claudio Castagnoli Increíble Eddie Kingston Larry Sweeney El propio Mike Quagenbus Hallowict No lo sé No lo sé Kimberly Grandes nombres La verdad Grandes grandes nombres Se formaron en Chikara Grandes momentos nos dieron Sí que es cierto Quizás en sus últimos años No estaba atravesando Su mejor momento Pero no por ello Deja de ser triste Que una empresa No tan importante Cierre Después de 18 años Es un palo Un palo duro Y tengo amigos Que eran muy fans de Chikara Y me alegro En cierto modo De que Fede Fede Frongel Compañero de Rastelonas O Wrestling.com Gran amigo Más allá de los teclados Pues tenía duda De si era Chikara o no El fin de semana De WrestleMania pasado Y estoy contento De que por lo menos Fede Pudiera disfrutar Una vez en su vida De Chikara De esta empresa Que tantas alegrías Le ha dado en directo En vivo y en directo No sé Es un golpe duro Me cuesta creerlo Es como que digo No puede ser que ha cerrado Chikara Pero si lo pensáis Tiene sentido Es decir Cuando soy una empresa grande Hablamos de Rhinofonos Hablamos de WWE O Lelite Si un directivo Está podrido de mierda Hablando mal y pronto Pues simplemente Lo destituyes Y nombras a otra persona Y tiramillas No pasa nada Pero en el caso de Chikara Es distinto Porque es una promotora Está todo muy personificado En la figura de Mike Quackenbus Es que encima Me da mucha rabia Porque Mike Quackenbus Era un tío Que hacía seminarios Fantásticos En los que intentaba Eliminar la toxicidad Del wrestling Quizá era un tipo De terapia Como lo hace Él sabe lo que no hay que hacer Me parece increíble El caso es que bueno Cuando es algo tan personal Es una promotora No hay sustento De ninguna empresa ¿Qué pasa? Mike Quackenbus Anuncia Pues bueno Anuncia La gente empieza a hablar De todos los problemas Que hay de Mike Quackenbus Muchos luchadores Salen No es cosa de un rumor Sino que son muchos luchadores Que confirman estos hechos Y exponen todavía más historias ¿Y qué pasa? Que toda la guardia Los nombres grandes De Chikara históricos Anuncian que se desvinculan De la empresa Que no pueden creer Como una empresa Que han querido tanto Y en la que han invertido Tantos años Pues estaba liderada Por una persona Así como Quackenbus Y nunca antes Lo habían sabido ¿Y esto qué hace? ¿No? Se te van los veteranos Se te van los trainees La gente joven Que estaba en la academia De Mike Quackenbus Te anuncian que El WrestleFactory Ya no se llama WrestleFactory Sino que será Pues la academia Que era anteriormente Y esto es lo que pasa ¿No? Se queda Mike Quackenbus Solo Sin academia Sin talento Y hace Pues lo que es normal No renunciar a su puesto Como entrenador jefe Y cesar todas las operaciones De Chikara De forma inmediata No, no, no quedaba otra Yo espero Confío Y deseo Que todos estos Fantásticos luchadores Que ahora mismo Decidieron abandonar la empresa Se unan Para entrenar en otras escuelas Para formar otros talentos Y sobre todo Para seguir transmitiendo Esta alegría Que hacían al público Pues en otra empresa No se fundarán un proyecto Se unirán a otro Ahora son tiempos inciertos Por el coronavirus Así que Habrá que esperar Sobre todo A finales de 2020 Y sobre todo Creo yo Principios de 2021 Pues para que los Hallowick Los Kimberly Los Ophidian ¿No? De Cobra Pues lideren Lideren una empresa Que tenga los valores De Chikara Reales Los que le dieron Sus luchadores Y no los que Falsamente Predicaba Mike Quackenbus Así que Noticia dura Noticia de la semana Noticia más importante La verdad Y Impacta Impacta Y creo que afecta Bastante Y lo peor Es que no se queda aquí ¿No? También hemos visto Como IPWUK En Reino Unido También anunció su cierre Es una empresa Que a pesar de también De tener Una década de historia No da tanta pena No impacta tanto Porque realmente IPWUK Es una empresa Que nunca ha sido Del todo limpia Es una empresa Que ha cambiado Como 4 o 5 veces De dueño Que ha tenido Determinadas polémicas Que realmente Este último cambio De dueño A principios de año No se había celebrado Ningún tipo de show Así que simplemente Pues todo este clima Ha sido La puntilla Para que los promotores Digan Oye Vamos a meter dinero En algo que difícilmente Va a salir adelante Así que IPWUK Una empresa que probablemente No suene También ha cerrado Y luego están Las empresas Que se quedan un poco En IATUS ¿No? Tenemos que Red Tide Wrestling Y Attack Pro Wrestling Del norte de Inglaterra Ambas Han decidido Entrar en un descanso Y yo creo que lo mejor Sinceramente Yo creo que con Lo podrido Que se ha visto Que está La escena del Wrestling británica Ya veréis que Las norteamericanas Son tres cuartos De lo mismo O sea Es que simplemente Por número de empresas Y de personas La probabilidad De caer Tanta gente Asquerosa Es todavía mayor Pues Rip Tide Y Attack Pro Que entran en un pequeño IATUS Se van a iniciar Un proceso De reconversión Pues simplemente Por eso ¿No? Porque si han salido Escándalos relacionados Con tu empresa ¿Cómo quieres que el talento Que tú vas a buquear Pues se sienta seguro Para ir? Así que Contento con este descanso Yo creo que lo mejor Que haya un reset Y que esta escena independiente Que ya estaba mermada Por tema económico Que estaba mermada Por el coronavirus Y que se ha visto Que estaba podrida Llena de depredadores sexuales Pues que se tomen un descanso Y vuelvan con más fuerza Fuerza que nunca Veremos cómo avanza Fight Club Pro Creo que podría seguir los pasos Progress ya anunció Cambios en la directiva Que tampoco salieron bien ¿No? Porque anunciaron cambios En la directiva Y de repente dijeron Que uno de los que estaba Involucrado Michael Oku ¿No? The Oachmo Conocía cuartan dos nombres En la escena independiente Pues salió que también tenía Una serie de comentarios Homofóbicos y racistas Y acto seguido Michael Oku Renunció a su puesto Porque dijo Obviamente Pues no voy a intentar Aquí liderar un cambio Que se está viendo Que va en contra De cosas que he hecho Y de mis valores Así que buena decisión Por parte de Michael Oku Si me preguntáis Wrestlegate También parece que podría cerrar ¿No? La empresa de Nottingham Empresa pequeñita Su creador ¿No? Su principal promotor Gary Ward Anunció Que se vinculaba del proyecto Un proyecto Que hacía meses Que lo llevaba la gente De WrestleTalk Aquí está dentro Alex Shane Alex Shane es un promotor Bastante horrible O sea Hizo cosas horribles Esto conocido Incluso del Speaking Out ¿No? Es el luchador Que empezó a propulsar El wrestling independiente A principios de los 2000 ¿No? 1PW También teníamos ¿Cómo se llamaba? La otra empresa Frontier Wrestling Alliance ¿No? Era una empresa que había A principios de los 2000 También Mucho Cosa turbia Mucho escándalo Y obviamente Pues viendo todo lo que ha salido Pues Gary ha dicho Yo doy un paso al lado Voy a abrir Otra Otra empresa Y ahora está iniciando Un proyecto diferente Que parece que más De estar Más allá de estar centrado En el mundo del wrestling Y el tema del puro resu ¿No? Para darle un toque más centrado En storylines Y personajes Así que Veremos cómo funciona eso Y esto parece que será La constante ¿No? Pensábamos que el coronavirus Iba a ser pues una estocada Muy dura Para la cera independiente A nivel económico Pero parece Que al final Pues no hacen falta Factores externos ¿No? Para ponerle la puntilla Para ponerle la estocada A la lucha libre Profesional Sino que son los propios Luchadores Son los propios promotores Que con sus acciones Que hicieron en el pasado Que pensaban Que iban a quedar Libres y estentas De consecuencias Los que han escrito Los que han firmado La sentencia De muerte Para muchas empresas Veremos cómo evoluciona El tema La verdad son tiempos convulsos Sigue habiendo mucho Wrestling independiente Pero ya digo Sobre todo El cierre de Chicara Es una noticia Grave Grave ¿No? No sé Es dura Es dura Es impastante Es algo que no Yo en mi caso No pensaba Que fuera a leer En ningún momento Así que estaremos atentos De cómo evoluciona todo Y como siempre En solowrestling.com Mundo Wrestling Y en mi Twitter Arroba Alex Jimenez BCN Estaré informándoos Al minuto De todo lo que suceda En la escena internacional Esto es en cuanto A empresas Pero también ha habido Particulares Que se han visto Salpicados Y que podrían Hacer cambiar El rumbo De otra Mítica Legendaria Y reputada Promotora Mal ¿No? y con la música de Marty Skrull en la escena independiente ya que fue una acción que tuvo lugar en 2015 utilizo la música acorde hablamos de Rhinophon no probablemente no probablemente no mi gran empresa favorita histórica y favorita en la actualidad junto ya sabéis no hace falta que os lo diga GCW Game Changer Wrestling y es que aquí tienen que pagar justos por pecadores ¿no? quiero decir aquí todo el mundo tiene que atenerse a las consecuencias ¿no? el tiempo te acaba devolviendo lo que le das tanto en el bueno como en el mal sentido de la expresión es el caso de Marty Skrull no Marty Skrull una persona que había defendido por así por pasiva una persona que me había emocionado ¿no? por esta reconstrucción que nos estaba presentando en Rhinophon Wrestling por estos cambios positivos por esta buena vibra por esta motivación y seguridad que le transmitía a los trabajadores para renovar por la empresa hasta en tiempos convulsos tiempos en los que hay pues opciones mucho más llamativas ¿no? como podría ser New Japan como puede ser WWE o All Elite Wrestling pues parece que los días de Marty Skrull en el mundo del wrestling están contados ¿no? cuando por fin había apostado por él ¿no? cuando parecía que tenía todo de cara lo que hiciste pensabas que nadie iba a recordar se puso en tu contra ¿no? y es que Marty Skrull el villano en 2015 ¿no? o sea ya había rumores de que Marty al igual que Joey Ryan pues solían incomodar y solían tener citas encuentros con aficionadas pues bastante jóvenes incluso en algunos casos menores de edad depende del país que estéis viendo la ley y ese fue el caso de Marty ese fue el caso de Marty Skrull que sinceramente pues lo que hizo en 2015 fue cuando él tenía ya como cerca de 30 ¿no? 25 26 años se juntó con una chica una aficionada de 16 en una fiesta cuando estaba aborrachada la chica pues parece que hubo un encuentro sexual que ha sido reconocido por ambas partes la opción de la chica que tiene un testigo de una amiga es que pues ella no quería se opuso pero Marty lo obligó a practicarle una felación y Marty intentó tener las sensuales con ella igual ella se negó y Marty dice que fue algo totalmente consensuado y paraba sin ríe el tío dice bueno fue legal ¿no? porque ella tenía 16 legalidad no es igual a moralidad Marty así que no sé yo sinceramente leyendo el propio comunicado de Marty es que creo que el argumento cae por su propio peso o sea han salido incluso capturas de él disculpándose al padre de la chica o sea es imposible que tú te disculpas al padre de la chica si simplemente has tenido sexo de forma consentida Rhinofonor ya está investigando a diferencia de las empresas pues tienen un poquito más de tiempo en el sentido de que como a día de hoy no celebran espectáculos y parece que no será así hasta finales de julio y principios de agosto sobre todo viendo el ritmo del coronavirus en Estados Unidos pues no no tienen que suspender a nadie simplemente tienen que investigar y yo sinceramente espero que Marty pague y espero que Marty sea despedido porque da igual lo que me guste Marty da igual todo lo que haya hablado bien de Marty o sea es que encima en este caso es que no pongo ni en duda la palabra de la víctima porque el propio Skull está reconociendo los hechos aunque pone unos pequeños matices pero está reconociendo así que realmente ahí ahí se me cayó ahí se me cayó el mito las cosas como son veremos que acaba pasando y además encima el propio Brody King escribió un mensaje diciendo que estaba decepcionado con todo lo que había surgido y lo publicó justo después del primer comunicado de Marty o sea es que está clarísimo sobre todo gente como Mark Haskin Vicky Haskin que ahora mismo está luchando en Reino Unido por combatir esto viendo si tu jefe está metido de mierda hasta las trancas ¿cómo vas a confiar en él para trabajar? ¿sabéis? o sea yo lo veo totalmente comprensible así que espero que Marty un paso al lado porque sí Marty es un tío creativo Marty tiene buenas ideas pero el mundo no gira en torno a Marty Skrull y habrá muchísimos luchadores que puedan ocupar ese puesto yo por ejemplo creo que igual Jonathan Gressam un luchador que lo está haciendo muy bien al frente de la división femenina un luchador que está ganando galones en el dojo y que por fin parece estar contento con su carrera con su estilo y sobre todo con su rol en Reino of War pues podría tener esa posición de buker asistente de Delirius habrá que esperar cómo evoluciona todo a quien acaba mentiendo espero que es Bully Ray Bully Ray parece que se marchará así que contento que se vaya por el mismo camino que vino en su día Joey Mercury pero ya digo o sea estoy decepcionado sí pero no le voy a dar más importancia nadie tiene que ser más grande que una empresa así que Marty lo hiciste mal reconoce lo que me hiciste en tu comunicado y márchate y deja espacio a varias personas que no solo se preocupan por el wrestling que no solo se preocupan por lo que tienen en sus bolsillos que no solo se preocupan por tener satisfecho su apetito sexual sino que también se preocupan por crear un ambiente sano seguro y no incomodar bajo ningún contexto a sus compañeros así que decepción grande Martin Skull pero que sea la justicia que se tomen las medidas pertinentes sinceramente en una nota más positiva hablando de Reino of Honor también anunciaron la renovación de Bobby Cruz quizá no suena el nombre de Bobby Cruz pero si os digo el reanouncer de Reino of Honor probablemente suene más a este hombre que presenta todos los combates contento yo creo que además de lo comentaba en Twitter además de fichar talentos nuevos es importante renovar a los veteranos del lugar mantener tu señal de identidad y si tú piensas en trabajadores de Reino of Honor pues piensas en tres o sea piensas en Kari Shilkin ex dueño de la empresa ahora parte como de la directiva un cargo honorífico más que la directiva tú piensas en Bobby Cruz anunciando con un micro en la mano que lleva este 2003 y piensas en Todd Sinclair arbitrando o sea la triada perfecta sería un main event por el campeonato mundial en el calle un nuevo campeón Todd Sinclair levante la mano del nuevo campeón Bobby Cruz lo anuncie y Kari Shilkin entrega el cinturón a esos Reino of Honor y espero que se mantengan los tres en la empresa parece que así va a ser Bobby Cruz parecía que se quería retirar tenía una edad ya tenía su dinero ahorrado disfrutaba su familia tenía la voz un poquito tomada pero parece que todavía sigue un poquito un poquito con el Rick Tintín y adicto al wrestling sobre todo por Reino of Honor es un calendario que igual te ha de trabajar que dos un fin de semana dos fin de semanas como mucho al mes por tanto es un empleo bastante flexible si no tienes una labor detrás de las cámaras como puede ser el caso de los equipos de producción y el equipo creativo así que así están las cosas por Reino of Honor una Reino of Honor que parecía también que quería volver a hacer espectáculos en vivo en julio unos planes que quedaron desechados por todo el tema de la COVID-19 no sé querían volver a grabar en julio Frolin Seder dice que al final no será así yo de nuevo espero que Reino of Honor pues eso se mantenga cauto y queda igual que en New Japan hasta que no haya cierta seguridad que no haga solo porque está visto que las empresas de wrestling les queda mucho para ver en seguridad y sobre todo no pueden garantizar un espacio seguro para sus luchadores se está viendo en México donde pues la comisión no está dejando a muchas empresas a hacer veladas se está viendo en WWE con el rebrote que están teniendo rebrote no con esta explosión de positivos que están teniendo se está viendo en Donality Wrestling que también hay trabajadores suyos que pillan COVID y que las medidas de seguridad son prácticamente inexistentes así que paciencia temple que se despida que se tenga que despedir que se investigue a quien se tenga que investigar y que se vuelva a la acción cuando toda la seguridad toda la integridad de los trabajadores y aficionados esté garantizada esto es información de Reino of Honor saltamos ahora con un poquito de Impact Wrestling This is my calling I've got to enter This ain't a line that I can't transfer I want it more now More than ever This is my moment It's now or it's never This here This is more than a dream Don't try to pick Because I want to believe I want it now More than ever Now more than ever Want it now More than ever before This is my calling Pequeño interludio aquí como siempre para coger un poquito de aire para beber un poquito de agua y hablar de Impact Wrestling que parece que por fin parece parece y doco madera que está tomando decisiones correctas decisiones tardías decisiones tardías obviamente pero decisiones correctas lo cual es de agradecer y bueno los fans de Impact Wrestling habréis descubierto que la canción que sonaba de fondo era el tema oficial de entrada del señor Michael Elgin no del señor Big Mike y es que por fin Michael Elgin se va a tomar por culo las cosas como son Impact Wrestling siempre la había criticado yo que me costaba mucho conectar con ellos porque muchos luchadores que no tenían lugares en los que caerse muertos más allá de alguna empresa independiente por polémicas por casos de abuso por casos de agresiones por todo tipo de malas conductas acababan y en Impact y no pasaba nada en Impact Wrestling le daban un poquito de igualas con de amor a Don Callis pero obviamente le acabó explotando en la boca la bomba y están tomando las decisiones acertadas ¿por qué? porque empezaron a investigar los casos de Dave Christ y de Joey Ryan y obviamente tú no puedes anunciar un despido a Joey Ryan ¿vale? no puedes anunciar que despides a Joey Ryan por acusaciones de abuso sexual y mantener a Michael Elgin ¿no? que es un tío que precisamente llegó a Impact por la puerta de atrás hace dos años porque no lo querían en ninguna empresa de Estados Unidos ni tan siquiera lo querían en un Japan Pro Wrestling ¿no? así que había que hacerlo y así ha sido Joey Ryan fuera de Impact Wrestling Dave Christ fuera de Impact Wrestling Michael Elgin fuera de Impact Wrestling buenas noticias la verdad se está perdiendo un poquito de star power ¿no? dirán los fans de Impact con Michael Elgin bueno hay gente de sobra puedes construir a gente como Ace Austin creo que es el momento de apretar el gatillo con él ponerle un cohete y subirlo hasta el estrellato tiene gente como Eddie Edwards pues es un momento para que la división de knockouts de ese paso y sea como lo más importante del show ¿no? y a partir de ahí pues construir hasta tu división masculina de nuevo quiero decir tienes ya ser Jordan Grace contra Diana Buracho en el anniversary que se ve increíblemente bueno hay gente como Taya no sé tienes nombres potentes en la división y se pueden hacer cosas interesantes enfocar tu producto en las mujeres y poco a poco construir pues talentos individuales ¿no? quizá rompiendo los rascals ya veremos hay talento en la ex división hay talento en la división de mujeres así que simplemente será cuestión de tiempo ver un poquito cómo se puede gestionar todo así que buenas decisiones o sea me alegra me alegra de verdad todo lo que está pasando o sea creo que era algo obvio que tenía que pasar en algún momento y me alegro ¿no? de nuevo o sea esta semana he cambiado el chip ¿no? y en vez de estar de capa caída no triste no triste pero como enfadado con todo lo que está pasando pues en cierto modo estoy contento o sea estoy contento estoy feliz de que por fin la lucha libre se esté limpiando ¿no? de todos estos trozos de mierda ¿no? que traían mala publicidad estos trozos de mierda que hacían del wrestling un lugar inseguro para tantas mujeres y para tantos luchadores así que contento contento la verdad de ver cómo impactó la decisión adecuada espero que a partir de aquí pues quién sabe quizá con todas las llegadas de talento que se ha ido de WWE empiece en un 2020 perdón en el que puedan alejar a todos los fantasmas y seguir con estas rachas que llegaban pues teniendo una identidad propia también en Breaking News no nos dice importante esta semana tenemos la marcha de Tessa Blanchard yo os lo dije ya que Tessa Blanchard no era trigo limpio que me encantaba sí me encantaba Tessa era una mujer que sabía era el típico luchador que sabía presentarse como una estrella que te lo creían de verdad que lucía como tal que hablaba como tal que se movía como tal independientemente de que luego fuera mejor o peor en el ring que eso ya es algo secundario en este negocio pero era una típica problemática era una típica problemática porque había filtrado resultados del Mayon Classic en WWE por lo tanto no le querían era una típica problemática porque hacía de bully en el vestuario en las promotoras que habían estado en Estados Unidos una típica que se había actuado de forma racista cuando estaba en Japón era una típica que no querían en ningún sitio y es una típica que ha demostrado que además de ser mala persona es mala profesional porque Impact le dijo hey mandanos vídeos como hicieron Ethan Page y yo a Alexander de tu casa así por lo menos aunque no luches pues te podemos sacar en televisión no bueno vienes a Nashville al pay per view es la anniversary y pierdes el campeonato no bueno Tessa envíame un vídeo diciendo que deja vacante el campeonato y ya está no pues le han tenido que quitar el puto cinturón de campeón de Impact Wrestling y se va a ir por la puerta de Atarte a Blanchard porque tiene un ego más grande que la galva de Michael Elgin ¿no? de Atando Caos en Impact Wrestling no lo sé Meltzer comenta que igual va a WWE All Elite a mí me sorprendería mucho que tuviera oferta a demás empresas o sea apareció en aquel 4-way match de All In ¿no? la genesis de All Elite Wrestling y no la contrataron por algo y WWE nunca la ha querido ¿no? le dio esa oportunidad cuando el May Young y le decepcionó así que seguramente pues se quede por ahí avanzando igual acaba en una Elite ¿no? porque su padre es Tully Blanchard y seguro que tiene algún tipo de presión por allá pero yo creo que tardará tardará un tiempo y me sorprendería para mal que All Elite por mucho que necesite talento femenino en su división pues que acabe sobre todo utilizando Tessa Blanchard cuando ha salido tan mal de la empresa si se le acaba el contrato como ahora en Hedge dices ok pero si te ha sido de una empresa por no ser profesional pues no sé si a ti como compañía pues te hace buena publicidad el hecho de que la afiches no sé son tiempos convulsos en el mundo del wrestling pero está siendo una semana súper interesante o sea ha habido muchos cambios muchos movimientos tenemos también dos semanas vistas el 18 de julio cuando acaben las cláusulas de los despedidos en aquel miércoles negro de WWE saldrán en la anniversary y no saldrán en la anniversary donde aparecerán muchas cosas muchas cosas que nos quedan en el aire muchas cosas que de nuevo iremos analizando Impact Wrestling que tendrá que reeditar mucho material porque al final ese main haber anunciado no será así han dicho que van a quitar a Michael Elkin de todos sus futuros episodios de Impact Wrestling será un road to es la miversaria típico pero de reconocer que tengo ganas y que estoy ansioso de que Ace Austin levante el campeonato mundial porque estos esos talentos propios que Impact ha apostado esos talentos propios por los que Impact ha querido subir y que creo que sobre todo ahora que ha salido a la luz pues todas estas malas prácticas es el momento de que le den un momentum así que igual que decía con Marty contento de que la mala gente abandone una industria espero que estas limpiezas se hagan eventualmente en todas las industrias del mundo pero ya no sea solo por abuso o sexual toda la gente que se crea superior a todo que tenga prácticas abusivas que a fin de cuentas tengan su merecido porque ya han pasado muchas décadas en las que estos tiranos pues se han ido de rositas como si no hubiera pasado nada y han vivido su vida a cuerpo de rey acabamos ahora si esta pequeña sección bueno pequeña vamos medio hablando acabamos con esta sección de noticias con algunos apuntes de la escena independiente de la escena que le estoy